¡Eso es un saludito para toda mi gente linda! Esto es la banda internacional ¡Pasañísima! ¡Papi Murillo! ¡Muy cierto, muy cierto! ¡Este linda señor! ¡Pasañera! ¡Mucho cariño! ¡Gracias! ¡Ey con Nori! ¡Esto es tu banda! ¿Y suena? ¡Qué bonito! ¡Eso es un saludito a toda la hinchada! ¡Eso es un saludito para toda la hinchada! ¡Cátalo! En una libertad de brindos en mi corazón Se hace muy triste que te quedo en la ciudad ¿Por qué te vas? ¡Eso es un saludito para toda la hinchada! ¡Eso es un saludito para toda la hinchada! ¡Eso es un saludito para toda la hinchada! ¿Por qué te vas? Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Bajo la pelabra de un parolín, se dormirá Todas las horas que quedaron por te fiel Y dormirás, junto a las mañanas de un reloj Y esperarás, todas las horas que quedaron por te fiel Y esperarás, todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Yo con la estación no lloraré, igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré, igual que un niño Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas ¡Gracias!